No tenemos que esperar el miércoles para enterarnos del fallo, porque como ha pasado con cada causa que se lleva adelante contra dirigentes de gobiernos populares, particularmente contra Cristina, nos enteramos por los diarios con pelos y señales de cada uno de los detalles que van a tener dictámenes judiciales que todavía no han sido escritos y no han sido firmados. Se sacan dictámenes judiciales donde no hay una sola prueba, donde no hay un solo delito en los expedientes y donde además a quien se acusa, que es a Cristina, de cometerlos no tiene posibilidad material de llevarlos adelante. Un delito que no existió, que se le achaca a una persona que nunca lo podría haber cometido por la función administrativa que tenía. Con el propósito, obviamente, de ensuciar, de embarrar y el agravante de que en la condena se incluya la prohibición de desempeño de cargos públicos, así que se convierte directamente en un caso de persecución político-judicial y finalmente proscripción. Pero digo, fue una decisión política de Mauricio Macri. Además jueces que tuvieron vínculos con el macrismo, con Macri particularmente, o jugaban al tenis o jugaban al fútbol en su quinta, ahora aparecen como jueces objetivos y neutrales que van a dictar una sentencia. Así que está todo, absolutamente todo, mal en esto que va a ocurrir presuntamente el miércoles. No hubo sobreprecios, no hubo obras sin terminar y Cristina nunca podría haber sido responsable aún si hubieran encontrado algo de esto que no encontraron. Una falsa noticia convaliada lamentablemente por una porción, un sector de nuestro poder judicial al que hemos denominado partido judicial porque actúa como un partido político con intereses políticos y con vinculaciones políticas.